¿Y qué voy a hacer cuando tenga que enfrentar a mi propio ser? Si todo lo que tuve fue parte de mi y nunca lo creí ¿Y qué voy a hacer? Mi vida es cosa mía, vas a ver Y cuando te tire todo como vos a mí y queme mi nariz Es mi libertad tan preciada como para un ave poder volar Porque estúpida inocencia de blanco la vi y en el cristal la perdí Desde lejos quiero más Y de cerca no hay piedad Si no comprendes que lo mío es solo rock and roll La vida jamás me sienta mejor Dame veneno y el mejor alcohol Mi risa diabla se ríe de Dios Pero acá estoy sacrificando al amor ¿Y qué voy a hacer cuando tenga que aprender a saber perder? Y si lo que nunca tuve fue una voz así que me diga dónde ir ¿Y qué vas a hacer cuando toque tu puerta, mire atrás y quiera volver? Para desnudar a mi mente y empezar a decir lo que antes no podía sentir Y poder volar la utopía que en las noches creo alcanzar Y por mi divina inocencia de novia la vi y en el baño dije Sé, 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 sé Desde lejos quiero más, más, más Y de cerca no hay piedad Si no comprendes que lo mío es solo rock and roll La vida jamás me sienta mejor Dame veneno y el mejor alcohol Mi risa diabla se ríe de Dios Pero acá estoy sacrificando al amor 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 ρα